Construir una sociedad libre de violencia machista, educando en igualdad a los jóvenes. Este ha sido el mensaje del Ayuntamiento de Guadalajara en el acto del 25 de noviembre, que este año le ha tocado organizar. Y es que ya saben que desde hace muchos años las instituciones, subdelegación, Junta, Diputación y Ayuntamiento van de la mano en esta reivindicación. El acto se ha organizado en el Espacio TICE, porque ellos, los más jóvenes, son los que tienen que desterrar conductas violentas, a veces invisibles, que están presentes en el día a día. Trabajamos con nuestras personas más jóvenes, con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, con la juventud en definitiva, porque solo educando en igualdad, desde edades tempranas conseguiremos generaciones venideras libres de violencia machista. Para ello también es necesario la literatura infantil y todas las historias que se cuentan a nuestros niños y niñas, para que vayan teniendo nuevos referentes. Tras la intervención de la concejala de Igualdad, Sara Simón, se pudieron ver testimonios de los jóvenes que forman parte del Consejo de la Infancia y Adolescencia de Guadalajara. Después, el alcalde de la capital aseguró que en Guadalajara se van dando pasos importantes en materia de igualdad, una tarea en la que es fundamental el trabajo conjunto entre las instituciones. Gracias a la acción conjunta del Ayuntamiento de Guadalajara y del Gobierno de Castilla-La Mancha, la ciudad hoy cuenta con el mayor recurso de acogida de la región para víctimas de la violencia de género. También con un plan corresponsables que estamos poniendo en marcha, con el que precisamente luchamos contra los hábitos sociales que condenan a la mujer a renunciar a su vida profesional plena por el cuidado de sus hijos e hijas, o también, y esto es muy importante, a su tiempo de cultura, ocio o formación. Pero este no es el único recurso que se pondrá en marcha dentro de poco. Todo está prácticamente listo para que la Escuela de Igualdad de la Ciudad de Guadalajara abra muy pronto sus puertas para construir esa igualdad desde las generaciones más jóvenes. Alberto Rojo, además, quiso hacer un llamamiento también para luchar unidos contra otro tipo de violencia, la violencia sexual de la trata de mujeres. Por eso, yo pido también consenso, pensamiento y unidad para acabar de una vez por todas con la prostitución. Detrás de ella no hay mujeres libres empresarias de su cuerpo, no, no lo hay. Hay esclavas. Eso es lo que hay. El acto contó con varios espectáculos culturales, como la lectura del cuento Rosa Caramelo, de Adela Turín, y un broche final con una actuación de música, danza y poesía a cargo de Ana Viejo y Sofian.